Grupo Cero Televisión 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 ¡Gracias! 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 ¡Enorma, compañeras! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Argh! ¡Y a ver qué se va! ¡Prepárate, Caro! ¡A ver! ¡Ya, sí! ¡Así en frío, sí! ¡Sí! Voy a cantar una que ya es conocida del disco de mi barrio y voy a cantar un tropezón. Muy bien. ¿Un qué? Un tropezón. ¡Un tropezón! ¡A ver! ¡No! ¿Qué traes de pie? ¿Será la puerta esta? No, la de mi casa. Quizás, que a lo mejor quedo ahí. ¡Acerrada! ¡Ah, bueno! Bueno, nos animamos entonces. ¿Y tú? Sí. Un tropezón. ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! Y por culpa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando para siempre mi pasado, a un magnate entregué mi corazón Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió el oído No pensé que pudiera ser malvado, un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me dijo el mal hombre, con promesas de darme su nombre A dejar en mi hogar abandonado, para ir a vivir a su lado Y es por eso que mi vida se desliza, entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se perfuma en mi sonrisa, porque mi ridor se... Y si encuentro algún otario que pretenda, con el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda, y me pague lo que él me hizo sufrir Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores, para olvidar aquel que se fue Y es por eso que mi vida se desliza, entre el tango y el champán del cabaret Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque reír mi dolor me acostumbré Y si encuentro algún otario que pretenda, con el oro mis amores conseguir Yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda, y me pague lo que aquel me hizo sufrir Un tropezón, un tango de Raúl de los Hoyos y Luis Bayón Herrera Por favor, largueme a gente, no me haga pasar vergüenza, yo soy un hombre decente, se lo puedo garantir He tenido un mal momento al toparme a esa malvada Man, no pienso hacerle nada para que ya sea muerto para mí Un tropezón cualquiera da en la vida, y el corazón aprende así a vivir Desde su barro la saqué un día, y con amor la quise hasta al altar Pero bien dicen que las cabras al monte tiran Y una vez más razón tuvo el refrán Fue un gran otario para esos vivos Fue un gran otario porque la quise, como ellos nunca la podrán querer Lléveme nomás a gente, es mejor que no me largue No quiera Dios que me amarga y recordando su traición Y olvidándome de todo, a mi corazón me entregue Y al volverla a verme ciegue, y ay no más Y lléveme será mejor El corazón cualquiera da en la vida, y el corazón aprende así a vivir De entre su barro la saqué un día, y con amor la quise hasta el altar Pero bien dicen que la cabra al monte tira Y una vez más razón tiene el refrán Fue un gran otario para esos vivos Pobre don Juanes de Cabaret Fue un gran otario porque la quise, como ellos nunca podrán querer ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Olga tiene preparada una canción, la estoy tarareando toda la noche Es que tiene muchos graves No me creen, ¿eh? Bueno Sí Yo voy a cantar un tango A cantar un tango ¿Por qué me dejaste tirado en la vía, si yo te quería? Sí Se llama El Corazón al Sur El Corazón al Sur El Corazón al Sur, de Eladia Blasque Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y dice así Y en esa infancia Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida mil caminos me tendió Y supe del magnate y del Taur Y supe del magnate y del Taur Por eso tengo el corazón Mirando al Sur Mirando al Sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al Sur La geografía de mi barrio llevo en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el viverío Lo reconozco, soy lo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en ese punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al Sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al Sur En el jardín En el jardín En el jardín ¿Puedo hacer la siguiente? ¿Todo preparado? ¿Todo preparado? Claro, claro Claro, todo el mundo tiene su cablecito Mientras no se crucen Es importante ¿Puedo hacer la siguiente? ¿Mientras preparo? Bueno, mientras tanto entonces voy a hacer Voy a hacer Yo quiero también cantar una, jefe Dale, dale, dale ¿Qué alta norma? Sí Un mensaje Se llama Después ¿Toma? Después La luna en sangre y tu emoción Y el anticipo del final En un oscuro nubarrón Luego, irremediablemente Tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Y después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego, tu piel como de nieve Y en una ausencia leve Tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Después Vendrá el olvido O no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe fantasma del pasado Bailando en el tinglado Tal vez para olvidar Y después En el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si huyera del recuerdo En arrepentimiento Para poder morir Todo retorna en el recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción ¡Vamos! 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 Es una cosa muy seria Porque vamos a hablar De las cosas del querer Debe de beber Debe de beber Súbelo un poquito Me parece Me va a apuntar la boca No, es que tiene que haber No sé Tiene esta calicia de micro Es que es muy alta Es más alta que normal Subirla de aquí Ah De ahí no, de ahí De ir a subir la voz De ahí no, vecino De aquí Gracias Te quiero De ahí Bueno, ahí no Si tu gente no me quiere Que traga la mía Espera, espera, espera 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 Los has puesto en el diodo Tienes dinero No, no, no No, no Esto es un espectáculo serio Hasta que se entrañas Con las grandes capitales Pero ¿y cuándo empieza? Empieza otra vez Que no se escucha Ah No, pero ¿qué? ¿Cuándo empieza? Es que no tiene puesto los casos Es que los casos no son Es que te precipitaste Pero ¿por qué no poner los casos por ahí Que los escuchemos todos? Si lo pones por allá ¿Cómo haces? Pero va a tener la letra Ah, pero no, pero no Bueno Tienes cosas del querer Adelante Cosas del querer Ole ¿Qué es? Si tu gente no me quiere Ni a ti traga Ni a ti traga la mía Ni a ti traga la mía Ni a ti traga la mía Porque tú te has vuelto loco Y yo estoy loca perdía Si tú tienes dinero Y yo no tengo dos reales ¿Qué vamos a hacer a mi entrañas Con tan grandes capitales? ¿Qué vamos a hacer a mi внутри y no tiene? ¿Qué vamos a hacer a mi теперь? ¿Qué vamos a hacer a mi otro? ¿Qué vamos a hacer a mi over ? ¡Ven kal Patriot! Y yo no tengo el futuro No tengo la mía Porque no tiene nada que ver Que no tiene nada que ver El valor y la estructura con la cosa del que Si tú me quieres de noche Y yo te quiero de día Si yo bebo de tu boca Y tú bebes de la mía Si el aire que tú respiras El que yo estoy respirando Pa' que nos piden razones Del qué, del cómo, ni del cuándo Nuestro tiene que ser Aunque entre el uno y el otro Levanten una pared Son las cosas de la vida Son las cosas del querer ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Tú eres alto, yo bajita Tú eres rubio, yo tostá Yo estaría la llama Ay, yo de Puerto Real Que no tiene nada que ver El color y la estatura con la cosa del querer No ni la estatura con la cosa del querer Con la cosa del querer Con la cosa del querer ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Esa! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bien! voy a cantar una de moza voy a cantar de don Giovanni una de moza que es de viene a la fenestra de viene a la fenestra a la finestra, ven a la ventana si, si, si a lo mejor lo pongo así para que se escuche lo pongo así esto lo escucha por aquí ¿se escucha o no? no es tan fácil así se escucha si, si, se escucha perfecto de viene a la finestra o mío tesoro pero voy a poner, pues perdón yo creo que he empezado no importa, tanto toda la música va a un lado y luego va por otro pero ponlo ahí a ver ¿cómo así? me has conseguido el cablecito ¿qué es un cable? ¿quiere la película? ¡ay! me viene a la finestra o mío tesoro me viene a consolar mi pianto mío me viene a meditar mi pianto mío me viene a meditar me viene a meditar Uca y la boca dolce, y uque y miele, uque y suquero por ti, y mecho al cuore. Nonei sergioya mía, come rubele, lasciate al me empeder, y uve el amore. En alemán, no hay nadie que sepa alemán, que cante en alemán, en griego, estamos internacionales. Acá, vos sabés qué dice ahí, te amo, yo te amo, yo te amo en alemán. Bueno, que ni Marlene, ¿no? ¡Muy bien! ¿Qué coche te trajeron? No, batería, era la batería, me lo han cambiado. ¡Anda, qué bien! 400 euros. ¿Qué dices? Y que... Oye, ya lo tienes. ¿Ya lo viniste con el coche? Sí, sí. Ah. Amelia tiene batería para rato. No, no tenía que venir a la baroncosa. Y ahora, con nosotros, la voz melódica del grupo 0. Cruz González, cardeniosa, bajita por precaución. ¡Ja, ja, 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 ja. Y le darei como unanche mañana. Joven y למ�edys. Mañana partirás lejos de mí, y no entiendo por qué te dejar. ¿Por qué el principio, ah, ja, 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 ja. palabra, tal vez te tortures sin darme cuenta. Contigo aprendí todo, lo entiendo y no podías que faltase el dolor en tu enseñanza. Aquí, me duele aquí, justo en el corazón, que con tus besos y tu amor Lo forjaste tan sensible, lo hiciste tan sensible, pero no te detengas Trata de ser feliz, y al conseguirlo, me harás feliz a mí Gua, 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 gua Era un amor perdido en las distancias, desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo Era un amor que cuando imaginaba, imaginaba detenido el viento azul Era un amor que se dejaba mal, sin pasión, sin fuego, sin canciones Era un amor que se dejaba mal, sin pasión, sin fuego, sin canciones Era un amor que se dejaba, hasta el nuevo sueño Un amor que en el mundo nadie pensaría como amor Era un amor de las piedras y el tiempo, el desierto y las pequeñas lágrimas Era un amor que nadie alcanzaría, amor del exiliado por la ciudad natal Era un amor que nadie alcanzaría, amor del exiliado por la ciudad natal Era un amor perdido en las distancias, desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de algo como su tobogя A ver, ¿qué tiene preparado por mitad? Necesito tomar la guitarra. Hay un campeonato de eructo, estoy practicando. ¿En serio? A ver, ¿quién dura más? Que se pronuncia más palabras, papá, mamá. La cantante internacional, Clemón y Leonís. Cloca, mojito lamón y Leonís. La, 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 con el corazón. Yo adivino el parpadeo de la canción. Las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente machita, las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada Un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado Que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas De recuerdos encadenen mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida en una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente machita, las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada Un dulce recuerdo que lloro otra vez Sonido en la sombra ¡Bravo! ¿No? Sí Bueno Aquí vienen ¿Qué vienen? A los amigos ¿Eh? A los amigos Soy el cantor de este sonriente No tengo nada que perder, solo mi canto Así que usted y yo podríamos besarnos Pisar cualquier tierra, volar más alto Ya sé que no es decente amar la vida tanto Que no es sincero, honesto, quererla para mí El inquietante deseo, deseo apagarlo El infinito fuego, te demoré Sin embargo, usted y yo Podríamos hundirnos levemente en el abismo Llenar todo el abismo, comita Aunque en verdad nadie lo quiera Vivir, vivir, podríamos enviar Yo cregué el cantor Y usted grita mi sol ¡Bravo! 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 Acá este que quiere una mujer que sea como una madre Para el récord de mi vida Sos una fácil carrera Que yo me animo a ganarte Sin emoción ni final Te lo vato pa' que entiendas En esta jerga burrera Que vos sos una potranca Para una penca cuadrera Y yo, che vieja, yo he sido Relogiado pan nacional Vos sabés Que de purrete tuve pinta de ligero Era audaz, tenía clase Era guapo y seguidor Por la sangre de mi viejo Salí bastante barrero Y en esa vieva de barrio Figuré siempre primero Ganando muchos finales A fuerza del corazón El cariño de una mina Que me llevaba doblado En malicia y experiencia Me sacó del perdedor Pero cuando estuve en peso Y a la monta acostumbrado Que te va a caracar canta El juego que se le dio Ya después En la carpeta empecé a probar fortuna Y muchas veces la suerte Me fue amistosa y cordial Otras noches ahí seco A chamullar con la luna Por las calles solitarias Del sensible derrabal Me hice de aguanté en la timba Y corrido en la milonga Desconfié con la carpeta Lo mismo que en el amor Yo he visto venirse al suelo Sin que nadie lo disponga Sin castillo de ilusiones Por una causa mi tonga Y he visto llorar guapo Por mujeres como vos Sabes que por ese lado Vas muerta con tu espamento Yo no quiero amor de besos Yo quiero amor de mamá Nada de palabras dulces Nada de mimón y cuento Yo quiero una compañera Pa' batirle lo que siento Y una mamá que aconseje Con criterio Y con bondad La mujer en el tango Es la madre Y hace lo que quiere Si quiere virgen Virgen Si quiere puta Puta Es así Uh, mira como No Oh, no Un po' lo mace Oh Eh 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 Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfar Triunfo siempre Pero mucho más Si miento Y así Mentira Mentira Voy viviendo mi presente Y así Mentira Mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando digo una mentira Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero Que me pagan o consigo La verdad siempre me quita La mentira me da siempre Se dice que los niños Se dice que los niños Si mienten por primera vez Han alcanzado Se dice El pensamiento simbólico Y cuando los adultos Y cuando los adultos Son siempre tan verdaderos Vivir Viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Bravo Viste que está ese Atenta y pebeta Seguir mi consejo Pero ahí no para los muchachos Se llama Seguir mi consejo Rechiflate del laburo No trabajes Palos rana Tírate a muerte Vivila Como la vive un bacán Cuídate del surmenaje Dejate de hacer macana Dormila en colchón de plumas Y morfará con champán Atorra a las doce horas Cuando el sol esté a la vista Vivila siempre de noche Porque eso es de gente bien Tírale el lente a las minas Que ya estén comprometidas Pa' que te salgan de arriba Y no te cuesten toben Si va A los bailes Parate en la puerta Campaña a las minas Que sepan bailar No saques pa' que te quedan Pisotones Que sufran y aprendan A fuerza es planchar Aprende de mí Que ya estoy jubilado No vayas al puerto Te puede tentar Hay mucho laburo Te rompes el lomo Y no es de hombre pierna Ir a trabajar No vayas a lechería A pillar café con leche Morfate tus pucheretes En el vigo tropezón Y si andás y medio encima Pedile fiel a algún mozo En una forma moderna Pa' evitarte el papelón Restrescó limón enchufa No lo tomé ni aun en broma Piántale la leche hermano Que sorrena el corazón Mándate tus buenas cañas Hacete amigo del whisky Y antes de morfar Rociate Con unos cubantos Pero no Si vas a los bailes Parate en la puerta Campaña a las minas Que sepan bailar No saques pa' que te quedan Pisotones Que sufran Aprendan A fuerzas planchar Aprende de mí Que ya estoy jubilado No vayas al puerto Que puedes tentar Hay mucho laburo Te rompes el lomo Y no es de hombre pierna Ir a trabajar Vale Muy bien Muy bien Uy Dios mío Ay Qué barbaridad Hola 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 No se ve muy bien Muy bien Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos Me copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Mi hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Deberé traer Las rosas muertas De mi juventud Y me abandonión Tu tango gris Quizás a ti te tiene igual Algún amor Sentimental Llora mi alma De fantoche Sola triste En esta noche Noche negra Si me estrella Si la copa Traen consuelo A que estoy con mi desvelo Para verlos de una vez Quiero emborrachar Mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos Del amor No está De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Yo veré de amor Bueno Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Deberé caer Las rosas muertas De mi juventud A ver si puedo comerte Este es muy difícil Que saben los pitucos Lámidos y yulletas Que saben lo que es tango Que saben de compás Aquí está la elegancia Que pinta Que silueta Que porte Que arrogancia Que clase para bailar Así se corta el césped Mientras dibujo el ocho Para estos filigrama Yo soy como un pintor Ahora una corrida Una vuelta Una sentada Así se baila el tango Un tango de mi flor Así se baila el tango Sintiendo en la cara La sangre que sube A cada compás Mientras el brazo Como una serpiente Se enroca en el talle Que se va a quebrar Así se baila el tango Mezclando el aliento Cerrando los ojos Para escuchar mejor Como los violines Le cuentan al cuello Porque desde esta noche Malenas no cantó Será mujer o junco Cuando hace una quebrada Tendrá resorte o cuerda Para mover los pies Lo cierto es que mi prenda Que ni peor es nada Bailando es una fiera Que me hace enloquecer A veces me pregunto Si no será mi sombra Que siempre me persigue O un ser sin voluntad Pero es que ya ha nacido Así para mi longa Y como yo Se muere Se muere por bailar Así se baila el tango Sintiendo en la cara La sangre que sube A cada compás Mientras el brazo Como una serpiente Se enroca en el talle Que se va a quebrar Así se baila el tango Mezclando el aliento Cerrando los ojos Para escuchar mejor Como a los violines Le cuentan al cuello Porque desde esta noche Malenas no cantó Como este No cuerdas para rato Así que pasen siguiendo Es lindo cantar A lo que no se sepa ¿No? Sí Sí Yo siempre me acuerdo De Horacio Bodó Que era un cantor De tangos Argentino Que mientras En mi casa Mi hermanita Norma Me decía Que yo no cantara Porque tenía un hombre Sentado en una roca Fumando un cigarro Y todavía no escuchaban Bueno Pero Horacio Bodó Cuando él cantaba En las reuniones Así de amigo Familiar Que yo Me dejé Vení Y me hacía cantar con él Y yo creo que En agradecimiento Horacio Bodó Este A los 81 años Iba cantando ¿No? Muy bien Claro Como para no ser generoso Yo en mi vida Tuve muchos encuentros Donde fueron muy generosos Conmigo Muy, muy generosos Don Chicho Que era el levantador De fuego clandestino Más grande De Buenos Aires ¿No? Que yo un día Hice una mentira Y me salió mal ¿No? No quiero contar dos cosas A ver Bueno Cuento lo de la mentira Eh Viene un tipo Me dice Jugarle 10.000 Y dije Mira un caballo Que yo dije Este no gana Ni Ni dos pagos Bueno Pues el caballo gano Y yo me había guardado Los 20.000 boletos Para mí Entonces Eh Los amo El Chicho De los Chicho Pues sabe que me olvidé De De pasarte 10.000 ganadores Al caballo que ganó Entonces digo ¿Sabes lo único que me dijo? Que sea la última vez Nada más No me dijo Nada más Bueno Entonces cuando yo me fui Porque Había una mina Ahí que me tenía Medio Trastornado Y yo me quería alejar De la gente Además Iba a hacer Servicio militar Y tenía miedo Que me mezclaran ¿No? Bueno El asunto Es que me quería ir Entonces voy Y le digo a Chicho Que me iba Y entonces O sea como un fajo De billete Pero grande ¿Eh? Billete grande Me duró todo El servicio militar Dos años Y se marina Y agarró Y le dije No se puede empezar Una vida sin dinero Me metió el dinero En la mano Claro ¿Viste? Con esa gente ¿No? Como para no ser generoso ¿No? Hubo dos grandes Poetas Poetas No recibieron No recibieron ¿No? Siempre me acuerdo La escena esa Estaba Leopoldo de Luis El hijo De Emilio González El jovencito Era Y yo voy Y le pregunto Y le presento Te presento El maestro Leopoldo de Luis Leopoldo de Luis Saludó Que cuando se fue El pribe Me dijo Escúcheme Una amenaza Cuando estamos Los dos juntos El maestro Es usted No, me quería Me quería mucho Bacarlía Un día El Teatro San Martín Tiene tres pisos Y generalmente Cuando lo pedí Te dan un piso Para exponer Y yo lo pedí Me dieron Los tres pisos Para exponer Entonces Bacarlía Me dijo Pero escuchame una cosa ¿Qué hiciste Para que tienen Los tres pisos Que yo pedí Para fulano de estar Y me dieron Un solo piso Y yo le dije No, mucho trabajo Y me dije Antes de joder Que hay gente Que se mata trabajando Y no se come En la roja Entonces ahí me dijo No, vos sos un líder Y ahí me Dice Vos sos un líder Y como era gente Que yo respetaba ¿Viste? ¿No? Uno me dijo Que era un maestro Y el otro me dijo Que era un líder Y bueno Y no tenía Otro rango Y yo Viste que yo me dedico Al psicoanálisis Y a la poesía ¿No? Pero un día Caminando con Pison Rivier Era otro genio ¿No? Caminando por la calle Conversando ¿No? Claro Es la primera vez Que cuando estoy conversando Hay un hombre Como tú me dijo Que me permite hablar Del marxismo Del psicoanálisis Y del surrealismo Todo la vez Claro Yo después me dediqué Toda mi vida A la poesía Y al psicoanálisis Con esas palabras Del gran maestro A todos les hacía cosas Yo a Pison Rivier Pison Rivier Siempre iba con un montón De libros Pero diez Piense libros Iba al bar A tomar cerveza Con ginebra Y se lo hagan los libros Entonces Le voy a dar una lección Y agarré Veinte libros De la biblioteca De la cinta Que me caía Y llegué a la mesa Donde él estaba tomando Y decía Hola Enrique Y le tiré los libros A la mesa Y me fui No sé si el hijo Aprendió algo Pero yo sí aprendí Tenía todo el mundo Limpiando la casa Diez, quince Estudiantes Estudiantes De psicoanálisis Psicoanalistas Poetas Que le llamó Y agarró Y me dice No, no Vos vení, vení Me acostó en su diván ¿No es cierto? Y me empezó A leer cosas De él Hasta que llegó A leerme una nota ¿No? Que hablaba de coca De la coca cola Y yo le dije No, bueno Eso no es una cosa de rábulas Eso es Una carta a tu mujer coca Que se murió Cuando te llevaba A los escritos Con mil de cinco analistas Y ese hermano le dijo Con Miguel Menaza Y le dijo Tened cuidado Porque es un montón De gente para vos Hay un poema Que tengo ahí Un poemita Que dice Yo nunca quise ser tan alto Pero desde muy joven Comencé a sobresalir ¿Te acordás Que es un supervisor De mi psicoanalista Sí Abadi ¿Qué? Mauricio Abadi Mauricio Abadi La había Norma Cuando ella le dijo Norma Menaza Dijo Menaza Soseo de Miguel Menaza Y ella dijo Sí, la humana No Nunca vi Un hombre tan inteligente Como ese hombre Y eso que no me conocía Hablaba de lo que le mandaba Mi psicoanalista Que le contaba Ay, ay, ay Porque Dios me castigó De esa manera brutal Porque ser un idiota Es más conveniente a veces Por eso hay tantos idiotas ¿No? Una cuestión De mercado No parió de nada Dios tiene la culpa ¿No? Porque Dios tira semillas de poetas Y tira semillas de idiotas Pero con España se pasó Vamos a decir la verdad Con España se pasó Por los poetas ¿No? No, no Con los idiotas Porque tenía dos aviones Uno llamaba poeta Y otro idiota Y como Viste Tenía problemas Para manejar Los dos aviones Nos tiraba Tres poetas Y 75 idiotas Tres poetas No ¿Qué hacen en España Con los poetas? Pregunté Cuando llegué Y me dijeron Con los poetas Nada Los exiliamos Los dejamos morir ¿En cuánto llegué? Pregunté España es un lindo país Sale el sol Casi todos los días Lleve más o menos Ah, el poema ese ¿Dónde está el poema ese Que le dediqué a Madrid Hace 15 días? El último De los poemitas Que dice Hoy es un día domingo Y quiero dedicarle Un poema a Madrid Qué lindo Poema que es ese ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Porque me explica Todo el cuerpo Porque me afeité Y no me bañé Dije Pruebo Pruebo sin bañar Mi Mierda Estoy lleno de pelitos Que me explica Y bueno Eso me pasa Por ahorrar agua Lo que pasa Que por televisión A cada rato Ahorre agua Ahorre agua Y bueno Digo No me voy a bañar No voy a dar Yo creía que era una técnica Para seducir al público Mostrar las tetas No, el olor natural El olor A mí A ver si lo aprenden Ustedes Yo a mí Me lo digo Todo Todo A favor En contra mío Todo Me lo digo Todo Pero a la gente No Esa es mi superioridad De mí Yo lo sé Todo La gente Sabe algunas cosas Yo mentí siempre Papá, papá Entonces Pero dime Dime una verdad Dime una verdad Y te voy a decir La verdad Mentí siempre Está en las almas De eso espera Amelia No se Sale de sí Y Olga No te cuento Estaba mirando A Pesicruz Llegó ahí al poema Estaba esperando El poema Ah Perdón Creía que estaba mirando La puerta Ya me la doy cuenta Que allí está disfrazada ¿El pueblo de Madrid ¿Dónde estás? En Madrid En Madrid Estamos Nosotras Ahora me estoy aprendiendo A bailarín compadrito Que quisiste probar otra vida Y al lucir Tu famosa corrida Te viniste al Maipú Araca Cuántas noches Hoy la cumparsita Yo sé cómo palpita Tu cura Al recordar Que anoche lo bailaste De lenga y sin un mango Y ahora mismo Tambo Bailás de chumbacán Yo sé que algo daría Por ser por un ratito El mismo compadrito Del tiempo que se fue Porque ahora triste y viejo Te besa en el espejo Del loco cabalé Sí A ver Sí, sí Sí, sí Ah, bueno, bueno Yo necesito la vida Hoy es un día domingo Y me dispongo a escribir Un poema que dedico Con mucho amor a Madrid Era una ciudad pequeña Y después nunca llovía Hacía un calor de muerte Pero yo igual resistía Después el sol de Madrid Estaba siempre presente Y de noche un cielo azul Insistaba a los amores Ah, los amores en Madrid Si yo pudiera contarles Pero no puedo, señores Me comprometí a callar Y si vuestra insistencia Consigue sobrepasarme Os diré que esas mujeres Eran mujeres casadas Con jueces Intelectuales Hombres ricos de negocios Que los pobres no podían Consolar a sus mujeres Entonces yo aparecía Argentino Bien plantado Era un gran conversador Y siempre hablaba de amor Era tan irresistible Que un día el juez me llamó Para decirme sincero Los españoles No follamos tanto Así que señor Menaza Si quieres ser español Debes moderarse un poco En las cosas del amor Y estoy de hospital Neguita Vamos Vamos Dale Si, a ver si no Se me va la mufa Ponte, ponte un vestido Ah, lo tenés ahí atrás, ¿no? Un abrigo tengo un vestido Dale Ponte Bueno, seguimos el sábado que viene El sábado que viene seguimos El domingo, mañana También Mañana recita el de Menaza A las 18, 19 horas 19 horas Y ahora seguimos en un ratito Con el concierto de tangos Así que vayan a la nevera Si necesitan Concierto de tangos Y después ¡Cremor Ronis! ¡Bravo! ¡Bravo! Tenés que cantar más tango Lo cantaste muy bien el tango Que tenés voz Tenés voz, tenés voz Hay dos o tres artistas de tango Que tienen una voz parecida Muy bien Muy bien Muy bien Los sueños de la utiluman fought no es un altre Y así es suerte muy bien el tango